Queridos hermanos, nos encontramos hoy reunidos en la casa del señor. Bueno, del señor Raúl Ovato, que casualmente es mi apá. Y bueno, hoy es nuestra primera grabación en forma. Sin título todavía, pero yo creo que lo más correcto sería llamarle La Noche de Guardia. Y porque La Noche de Guardia, bueno, pues todos aquellos que estén familiarizados con los trabajos que involucren algún tipo de servicio, sabrán que no se puede uno atener a los horarios de oficina, a las horas hábiles, de lunes a viernes, sino que tienden a pasar cosas inesperadas en fines de semana, en las noches. Y bueno, siempre tiene que haber una persona a quien enjaretarle esa responsabilidad. Y bueno, este fin de semana, pues me tocó a mí. ¿Qué significa el fin de semana de guardia o la semana de guardia? Significa no hacer planes, no salir, quedarte en tu casa y estarte pendiente por si acaso. Y bueno, pues vamos a aprovechar para hacer esta pequeña grabación. Bueno, vamos a poner un poquito de música, algunas canciones. Vamos a hablar de temas sin importancia, especialmente para ustedes, porque probablemente no hay interacción con algún tipo de público y posiblemente no haya ningún tipo de público. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar a poner una rolita. Yo creo que les va a gustar. Mucha gente que es contemporánea, de los ochentas, les va a traer por ahí algún recuerdo, algunas películas que vimos en el Canal 5, que eran bastante repetidas. Pero bueno, vamos con nuestra primera canción. ¡Yipuu! ¡Suscríbete al canal! 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 no tiene. Y bueno, esta es una de esas canciones que al menos te ponen de buenas. No sé, creo que habrán tenido un par de éxitos, pero bueno, esta está bastante buena, la encontré en un disco de recopilación de Scar, y bueno, yo creo que es de mis favoritas ahora que la pongo en el coche, porque simple y sencillamente me pone muy de buenas. Y como el efecto del café, yo creo que ya está pasando, yo creo que es hora de despedirnos, muy a pesar de mi público, así como ven tan fortachón, tan sanote, tan buenote, pues este muñeco también tiene que dormir sus horas, no como debe, sino como nos vamos a estar tan repuestitos. Y bueno, yo creo que voy a poner una última canción, otra cosa con nada que ver con las dos anteriores, y bueno, como dirían las canciones rancheras de antes, ya con esta me despido, y bueno, ahí nos estaremos viendo la próxima, espero próximamente tener algún tipo de invitado, algún tipo de entrevista, algo que no lo haga tan monótono. Y bueno, con esto me despido. Ah, brrrr. What can I do? Will I be getting through? Now that I must try to leave it all behind? Did you see what you have done to me? So hard to justify, slowly it's passing by. Forever and won't I will miss you, however I kiss you, yet you're down, way down in Neverland. So all I was trying tomorrow I'll still be crying. How could you hide your life, your life? Here I am, seeing you once again. My mind so far away, my heart so close to stay. Till now to fight, I'm walking back into night. Will I ever find someone to believe? I'm walking back into night. Forever and won't I will miss you, however I kiss you, yet you're down, way down in Neverland. So all I was trying tomorrow I'll still be crying. How could you hide your life, your life? Like, I hear you once again. I hear you keep overcoming hope. By the way, my heart looks. Thanks to us for hearing. You didn't hear my voice. Like him enfant in Ioideo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya por último, no sé si será importante decir que bueno, todas estas canciones no tengo ningún tipo de derecho, no lo estoy haciendo con ningún tipo de fin comercial y obviamente espero no me lleven a la cárcel por poner esto, ya que no tengo conocidos en la cárcel y todavía sigo siendo virgencitos de mis cavidades, por favor, tómense en cuenta esto. Y ahora sí, nos vemos.